Son algunos de los desperfectos ocasionados esta pasada madrugada por Ana, la borrasca que en Tarazona ha traído vientos de hasta 116 kilómetros por hora. Los parques han permanecido cerrados porque las fuertes rachas han derribado ramas e incluso árboles enteros, como estos del Parque del Repolo, que han resultado gravemente dañados por el fuerte viento. Además, en este punto de la Avenida de Navarra, un árbol de grandes dimensiones ha caído de madrugada sobre este muro junto a la casa de los Lizarbe, obligando a cortar temporalmente el tráfico en la carretera nacional 121. La verdad es que nos hemos sentido desbordados, porque ha habido momentos que eran tal el número de llamadas, en el mismo momento que estamos desbordados. Aquí se ha actuado en la Avenida de Navarra, se ha colaborado en otros sitios y principalmente nos hemos enfocado a intentar abrir las carreteras para que por la mañana la gente que bajase a trabajar a la zona tuviese la vía abierta. Pues en la Avenida de Navarra va a ser aproximadamente sobre las 3 y media de la mañana cuando ha ocurrido entre 3 y 4 de la mañana. La verdad es que cuando hemos llegado al Parque del Repolo nos hemos quedado sorprendidos porque vimos cipreses de unas dimensiones considerables que se habían caído totalmente, arrancados, y cortaban totalmente la carretera de lado a lado. La verdad es que hemos tenido una labor un poquito larga porque nos ha costado un poco cortarlo debido a las dimensiones de lo que son los cipreses. Esta mañana hemos estado en el Parque de Tarazona, hemos estado 8 personas, pero han tenido que venir a colaborar con nosotros, pues gente del Parque de Egea y gente del Parque de Tauste para poder atender la demanda de llamadas que había en ese momento. Los bomberos del Parque de Tarazona han tenido que realizar una veintena de servicios en toda la comarca, en algunos casos incluso para sofocar incendios como los registrados en Grisel y Santa Cruz de Moncayo. Sí, la verdad que la noche nadie espera un vendaval como el que ha ocurrido esta noche y habremos realizado aproximadamente unos 20 servicios que nos han solicitado para realizar por motivos de urgencia. Podemos decir que la mayoría han sido de caída de árboles, pero también podemos saber que ha habido incendios. En Santa Cruz ha habido un incendio de una vivienda y en Grisel, en la zona de Grisel, un aerogenerador se ha pegado fuego y ha generado un pequeño incendio agrícola. Y esta mañana también a primera hora ha habido un incendio agrícola en San Martín y ahora en estos momentos seguimos, continuamos trabajando. Ha habido que limpiar la carretera de los fallos porque ya hay árboles y en este momento estamos también en Vera por caída de tejas y cables, que hay árboles con cables cogidos. Sabemos también que en Veruela también tenemos algún aviso, pero como bien os he comentado, primero generamos las más urgentes y las menos urgentes las vamos dejando para posterior. En principio, que tengamos conocimiento, no todos los daños materiales y la verdad, para el vendaval que ha venido podemos dar gracias. Una ciclogénesis explosiva con nombre propio, de la que ni tan siquiera el Parque de Bomberos se ha liberado.